bien bienvenido a mi canal para este vídeo les tengo una peluca que me mando diva tres puntocom gracias a diva tres por mandarme esta peluca para esto es mi pelo natural y a veces uno no quiere cambiar de look y no se quiere desmadrar el pelo y todo eso son las pelucas es una buena opción chicas para eso esta es de la marca va vivas y la tengo en el estilo brian bryoni y en el color de la peluca se le considera lace furnace este encaje que se le ve aquí enfrente y está muy muy bonita chicas y les interesa ver cómo me la pongo por favor sigan viendo este vídeo gracias para empezar ocupan una de estas chingaderas en inglés se les dice wake up si alguien sabe el nombre correcto por favor déjenlo en los comentarios y aquí pueden ver la forma más rápida y fácil de ponerse una de estas wake up usualmente nomás yo me meto el pelo por detrás y trato de aplanar melo para que no quede más boludo de un lado que de otro si eres alguien de pelo grueso de mucho pelo recomiendo usar dos wake up para tratar de aplanar tu pelo lo más lo más plano posible y que no se te vea la peluca tan naca miren aquí como pueden ver ya le corte el encaje a mi peluca me la estoy colocando la peluca viene con tres brochecitos me abrocho uno por detrás y ya los de enfrente aquí me los acomodo donde se sienta lo más cómodo posible chicas porque si no se siente cómodo después ahí andas batallando cuando andas de party y te quieres quitar esa chingadera y pues mejor acomodansela bonito ya que estés a gusto donde te vas a poner la peluca entonces agarras uno de estos sprays de pegamento para el encaje y te lo pones en la frente ya te lo embaras así como yo lo estoy haciendo espérate unos segundos para que quede pegajoso porque no luego luego sale pegajoso tienes que esperar que se seque un ratito y ya que lo sientas que si va a agarrar entonces te acomodas la peluca como va y bueno chicas ya ya no voy a estar hable y hable ya lo resto vean y más o menos la idea de cómo es este jale y si les interesa tienen alguna pregunta pues pregúntenme yo si respondo me vino tan rápido me vi el día siguiente pero aquí estoy chicas para apoyarlas en su aventura de pelucas gracias por ver mi vídeo La Wanda Violeta Ya, don't wanna wake up to no one else I found the girl of my dream in this life full of sin Nothing else matter for me, whoa Give it to me one time Spin it for me one time like so All mine Let me follow you in the dark with that glow Give it to me one time Spin it for me one time like so All mine In it for a lifetime You take over my life You take over my life You so cold Long time Wouldn't have it any other way for sure Girl, you know I'm still a fan Dreaming about you again Yeah, yeah Baby, you gon' like it Got me on a night shift Yeah Just you and I Just you and I for a lifetime Woo Yeah Let's tie a knot for a lifeline Just you and I Baby, girl Yeah Just you and I for a life Just you and I for a life Just you and I for a lifetime Just you and I for a lifetime Yeah Take care of Okay, I for a lifetime Okay, I'm going to find you Come on You and I for a lifetime I have to go You're on a nap Good-bye Okay, guys This is my look final Para la peluca que me mandó DivaTress.com En la marca Bobby Boss Y el estilo Briani Briani se mira Super cute, el color azul es mi Color favorito si no les había comentado Antes y es un color Azul muy like suave No es muy dramático pero a la misma vez Si da como algo que De algo de que hablar verdad Y esta peluca viene en diferentes colores Por si no les gusta el azul Esos son otros colores que lo pueden conseguir Muy muy bonitos Hay colores naturales y también colores más así Como este pero si chicas Díganme que piensan en el comentario A mi me encantó A mi me gusta hacer tipo de corte de pelo Pero para cortarme el pelo y después Estrellar mi pelo largo pues no verdad Entonces por eso están las pelucas Para cuando ustedes quieran cambiar De look o de color Y no quieran maltratar o Sacrificar su pelo pues esta es una opción Muy chida Las pelucas Esta peluca no sé cuánto cuesta Pero lo voy a dejar aquí en la pantalla Por si les interesa También voy a dejar un link abajo En la description box Por si les gustaría comprarla La textura del cabello es más o menos Como grifito No es muy muy liso Tiene poquita textura Si la pueden apreciar Por el video Aquí pueden ver que el encaje Venía un poquito más oscuro Lo traté de desvanecer Con un poquito de mi corrector Pero de lejos se ve bien chida No se acerquen mucho Porque si no se van a dar cuenta Que no es mi cabello Pero de lejito se ve muy muy natural Y si chicas Díganme que piensan de esta peluca A mi me encantó Díganme que piensan ustedes Si tienen alguna pregunta Por favor también déjala En los comentarios Y muchas gracias Por venir a ver mi video Y mi canal Les sugiero que por favor Se suscriban Si les interesan más pelucas O más looks Tengo muchas muchas pelucas Las he hecho en inglés Pero siento que Debería de también animarme A hacerlas en español De nuevo muchas gracias chicas Y ojalá les haya gustado este video Adiós Adiós The doer Okay You can't outshine the shiner baby